presentó la iniciativa Gasto Responsable ya, dirigida a los candidatos a la presidencia de la república con el objetivo de que el gasto público pues sea eficiente y transparente. Para hablar del tema doy la bienvenida a Mariana Niembro, quien es directora general y fundadora de Borde Político. Bienvenida Mariana. Gracias Susana, ¿cómo estás? Bien, gracias por acompañarnos. Cuéntanos cuál es el principal objetivo de esta iniciativa, que bueno, sabemos que es transparentar y eficientar el gasto público, pero cuéntanos más detalles. Pues mira, en Borde creemos que es la labor de los ciudadanos exigirles cuentas, tanto a los gobiernos como a todas las instituciones públicas. Y en este sentido, nosotros damos seguimiento específicamente al Congreso de la Unión y el tema presupuestal, como sabrás, es un tema muy importante, es el más importante de la Cámara de Diputados y siempre hemos visto que desde su origen, desde enviar el paquete económico por parte de la Secretaría de Hacienda y del presidente en turno, hemos visto fallas en materia de transparencia y cosas y buenas prácticas que se podrían incluir y que no las incluyen. Y en este sentido, creemos que en estas elecciones es importante que los candidatos nos digan cuáles son las medidas que van a establecer para eficientar el gasto, para que tengamos un gasto responsable, para que el dinero de los mexicanos se ejerza en las necesidades y las prioridades del país. Y en este sentido, abrimos una carta, una petición Change, y pues llevamos hasta ahorita 29, un poquito más de 29 mil firmas. La idea es hacerles notar a los candidatos que nos interesa, que nos expliquen cómo es que van a ahorrar, cómo es que van a llevar a cabo todas estas propuestas vacías que nos han dado durante todas estas campañas políticas. Que nos digan los cómos, que creo que ahí está el asunto. Ok. Y bueno, cuéntanos un poco más en esta plataforma Change.org, les piden 35 mil firmas. Al llegar a las 35 mil firmas, ¿qué sigue? En realidad es un contador que te van aumentando dependiendo de las firmas. Nosotros pensábamos que iba a ser imposible llegar a estas firmas porque es un tema difícil, ¿no? Es un tema como muy para economistas, muy para el sector muy especializado, sin duda. Pero sin duda lo que hemos logrado es transmitirles a los mexicanos por qué es importante este tema, por qué nos debe de importar, porque es un tema cotidiano. Abres el periódico y ves todos los desfalcos de recursos públicos a todos los niveles, ¿no? Así es. Entonces, creemos que es importante en estas elecciones que desde arriba, que desde la política federal, se incluyan buenas prácticas, que nos digan los cómos. Y en este sentido, te digo, pudimos transmitir a los usuarios digitales al menos la necesidad de este tema. Ahorita llevamos 29 mil firmas, pero la plataforma Change te va aumentando dependiendo de las firmas. Entonces, ahorita nuestro objetivo es llegar a las 35 mil, pero cuando lleguemos a las 35 mil van a aumentar seguramente a las 50 mil. Esperamos tener la difusión y que quienes no se han entregado de esta petición, pues entren y firmen. Y pues también llegar a los candidatos, ¿no? Tú mencionabas que las propuestas en estas campañas, pues han visto muchos huecos en este sentido de gasto público. ¿Cuál propuesta destacarías como la mejor de estas, de los candidatos a la presidencia en este sentido? Pues es que en realidad han dicho poco sobre, sobre, más sobre transparencia y sobre buenas prácticas. Ya organizaciones de la sociedad civil como México Evalúa, es más, el colectivo PESO, hace dos semanas, casi una semana o dos semanas, presentaron muchas buenas prácticas en materia de presupuesto y de gasto eficiente y gasto responsable. Yo la verdad es que no las he visto. No han sido propuestas que los candidatos pongan en la mesa de manera clara y contundente, me parece que eso hay que decirlo. Creo que también, entendiendo este espectro de las campañas políticas, bueno, pues son cosas muy generales que no dicen los cómos, pero creo que mientras seamos unos ciudadanos informados y tengamos este tipo de información, pues creo que ellos se van a sentir más responsables de dar los cómos. ¿Y dentro de estos cómos, cuáles destacarías tú, que serían importantes? Pues está, por ejemplo, la creación del Consejo Fiscal. Hay que tener mucho en cuenta, desde el inicio del paquete económico, cómo es que se forma y se construye el presupuesto, ¿no? Pero también, o sea, cosas de transparencia, por ejemplo, que la Secretaría de Hacienda no reporta. O, por ejemplo, cuando hay gastos excedentes, los gastos excedentes no regresan a la Cámara de Diputados para hacer un contrapeso constitucional, como se debe de ser. En fin, me parece que hay una área de oportunidad muy interesante, desde cuestiones muy prácticas que pueden hacer los candidatos que lleguen a la presidencia, desde la Secretaría de Hacienda, como legislación para fortalecer la materia presupuestal. Bien, pues muchas gracias por acompañarnos, Mariana. Estamos muy atentos, qué tan lejos llega esta iniciativa y ojalá que llegue pronto a los candidatos. Muchas gracias, Susi. Gracias a ti, Mariana Niembro, quien es directora general y fundadora de Borde Político.